Yo trabajo en el hospital de San Feliz. Pues estamos marchando un poquito para verlo de la... un poco al apoyo hacia los maestros. Además de eso también es que tenemos... que se han violado algunos derechos de los trabajadores y queremos que se los respeten. Todo lo que está pasando con la nueva reforma lo va repercutir a toda la sociedad. No es a la base de los trabajadores, sino que a toda la gente. ¡Gracias!